Que onda familia, hoy estaré hablando sobre el personaje del cabo, así que si te interesa el tema de hoy pues suscríbete y vamos a darle En la sexta temporada del señor de los cielos, el cabo cumplió con su venganza, al fin pudo vengar la muerte de su hijo El cabo primero mató a Mónica Robles, luego a la felina y casi casi acaba con los casillas y también casi pudo matar al mismísimo señor de los cielos En esta nueva temporada el cabo seguirá buscando venganza pero ya no podrá ya que todos los casillas se van a unir y el cabo le toca esconderse en esta nueva temporada Muchos de ustedes me decían que elías habla del cabo, que va a pasar con el cabo pues esto es lo que le estoy diciendo Que el cabo ya cumplió con su venganza y lo que viene en la séptima temporada pues el cabo seguirá buscando venganza pero ya no contará con la misma suerte Déjalo en los comentarios en que lado estas, estas con los casillas o estas con el cabo, compárteme tu opinión Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook Yo soy elías y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!